Buenas gente, ¿Los dos cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir con el splite singularítico de esta parte Como ves, nuestro personaje Renko está muy emocionado por esta parte Oh my god Ok, vamos a seguir Bueno, ya lo vimos en la siguiente parte, en la anterior parte Fuente que quería mostrarle esa cosa Tomemos el ferrocarril, nos llevará a la torre de la singularidad Coja lo que necesite de aquí y pongámonos en marcha Vamos arriba en serio? Ah, es que, pata de cara, ya Bueno, probablemente es la parte final Porque falta nada La singularidad Dimitrzew cree que el DMT que llevas puede usarse para contenerla Se equivoca ¿Cómo puede creer Dimitrzew que es posible controlar algo así? Debemos llegar a ella antes de que nos pueda detener No No Ok Lo he hecho, he hecho esta La singularidad hace que esta sea la zona cero de las disrupciones en el corral Tratado Hay, ¡Hola! ¿Desta? ¡Diga, diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Hala, Quinti! ¡Diga, guau, guau! ¡Fono! ¡Fono! Uplí, ¡Hola! ¿Que están? Está cubierto una... Cubartura ficticia Lo hacen por mí, ¿viste? Gracias, tú lo has amado A ver, tenemos energía de armadas Y ya Venga, lo mejor es un poquito estúpido con esta arma Si, realmente no vamos a hacer más nada todavía Mejorar esto, creo que sí A ver Vamos a poner esto Este es el diario grabado del Dr. Nikolai Vinichef Es una gran suerte tener al Dr. Barisov trabajando en 14-12 Es brillante y testarudo Ambar cosas que admiro Estoy ansioso por ver qué consigue hacer aquí ¿Qué ha pasado? Cuidado Capitán Ese mutante es distinto de los que conocíamos Quizás el tiempo ha cambiado aún más a las criaturas Bueno, vamos a tener otra Warfight con este tipo ¡Joder! Madre mía Si, realmente nunca lo había mejorado tanto En el punto muerto ¡Detrás, Capitán! ¡Es muy inteligente! Realmente nunca lo había mejorado tanto en el punto muerto ¡Detrás, Capitán! ¡Detrás, Capitán! ¡Es muy inteligente! ¡Es muy inteligente! Parece mucho grande Parece mucho grande Parece mucho grande No pensé que fuera posible Pero funciona Una muestra del genio de Barisov Este aparato Puede tener aplicaciones de lo más interesantes ¡Dominación mundial! ¡Cuidado, Capitán! ¡Los cambios de tiempo están acercándose diamante a las plantas! Bueno, también hay que bajar estas Porque si no, no pasa Él no pasa No sé si podemos Pero él no Debemos estar cerca del epicentro Porque el tiempo se está volviendo loco Queda poco tiempo Tendremos que separarnos Esperaré aquí y prepararé el equipo Mientras usted va a mi laboratorio He estado trabajando en una mejora del DMT Que le permitirá usar la singularidad Para crear una grieta temporal Luego deberá viajar a 1955 Y corregir la línea temporal Corregirla Vamos, Capitán Encuentre mi antiguo laboratorio Dentro está la mejora para el DMT En la que trabajé Este es el diario grabado del Dr. Barisov Catorga 12 Es una instalación increíble Estoy ansioso por empezar a investigar el E-99 Pero incluso más interesante Es la oportunidad de trabajar junto al Dr. Dimitier Sus teorías de física cuántica fueron revolucionarias Estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos Ok ¿Pero qué? Por cierto, los modelos de las armas De la caja consciente que no se usa Que nosotros no usamos Está bastante bien Este es el diario grabado del Dr. Barisov El DMT ha funcionado Logré cambiar el estado temporal de un objeto Me alegro de que el Dr. Dimitier lo haya podido ver Estaba tan orgulloso como yo Luego preguntó si podía empezar a probar el DMT en manos Dije que no, por supuesto Espero que no insista Ok Yo sigo agarrando toda la tecnología Porque soy un Kletómano de mierda Hola, ¿qué tal? ¿Patrullando? Estos patrullan Hasta en otro tiempo Hasta en otro tiempo No puedes cambiarlo Bueno, ahora Es bullet time No 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 hay detalle con la repulsión De objetos De este juego Este es el diario grabado del Dr. Barisov Sospecho que el Dr. Dimitier no ha fejado en su empeño por conseguir el DMT Así que lo he escondido en la caverna de E-99 situada bajo el laboratorio La radiación del depósito de mineral debería ocultar la señal energética del dispositivo Pase lo que pase, Zivnichem no debe hacerse con mi trabajo Bueno, bien, este... Voy a poner esto para que lo vean No hay nada que mejorar Todas estas cosas van a ser inútiles más adelante ¡No! Si lo estoy viendo desde acá Vale, por acá no puedo pasar Oh no Escucho disparos Ay Primer vez que los soldados de los 50 están luchando contra las criaturas de esta Y vean que lo estáis pasando bastante mal. Madre mía que mal día para ellos. ¡Funciona! ¡El dispositivo de manipulación temporal funciona! ¡Lo logramos! ¡Ja ja ja! ¡Gracias Dr. Vansoff! ¡Increíble! ¡Nunca pensé que fuera posible! ¡Gracias Dr. Dimitschel! ¡Espero que el DMT pueda usarse para ayudar al mundo! Este es el diario grabado del Dr. Vansoff. Ha sido suficiente. He descubierto que Dimitschel planea asaltar mi laboratorio para quitarme el DMT por la fuerza. He avisado a todos mis compañeros de que no deben obedecerlo. No puedo ni imaginar que aviesos experimentos querrá realizar con el DMT. Ah, por cierto. Se me volvió resaltarlo. La primera vez que nosotros vimos a los soldados congelados en el tiempo. Cuando yo dije lo del modelo de las armas, que estaba bastante bien. Había una facción de los soldados comunistas de los 50 soviéticos luchando de un lado y los otros luchando de otro lado. O sea, era un conflicto interno entre ambos bandos. Del mismo bando, me refiero. Uno era el personal de Varysov, que se encargará de custodiar este lugar. Y otro el personal de Dimitschel. Nuestra última mejora del DMT. Ahora es azul. Ya no requiere energía de 99 y el daño de los impulsos ha aumentado. Puede ser que no me ha mejorado tanto el DMT porque al final del juego no voy a necesitar más nada. Esto es una curiosidad. Esto es un ventilador o algo así. Y las armas nucleares. Podemos spamear esto. Bueno, básicamente somos imparables. Literalmente. No tienen nada de oportunidad, los pobres. No tienen nada de oportunidad, los pobres. No. No. Estas garrapatas de mi mierda. Quero una cosa. Sí flotan. Correcto. Ok. Ven, esta es una facción y esa es la otra facción que está entrando justo a las instalaciones. Y de hecho este abre fuego, este que ataca abre fuego y le da a este que ataca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Varisov? Espere capitán, veamos si le puedo abrir la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Porque nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé por qué te siguen dando tecnología de arma Ya de final del juego, sé ¿Y si esto no tiene que pasar? ¿Y si esto tiene que pasar? ¡Vamos! 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 Esto es un poquito raro, termina la cinemática y te pones del otro lado No Ahora voy a ir dogs Lo como si lo voy a dar la vuelta Ya pero voy a dar la vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡No sepa! ¡Suscríbete al canal! 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 A cualquier precio. Use el DMT en la singularidad. Viaje al pasado y ¡mátese! Bueno, esa es una oferta atractiva, sin duda. Oh, también puede demostrarle su lealtad matando a Varysov. Yo le daré un poder ilimitado. Usted elige, Capitán. ¡No, Capitán! Con la muerte del Dr. Varysov y el canciller Dimitrov, merece también el conocimiento del enero 29 y 14 a 12. Tú desapareces y te conviertes en una leyenda en los años siguientes. Mucha gente cree que nunca has existido. No se sabe nada del paradero del DMT. Pasan semanas antes del hallazgo de los cadáveres de Dimitrov y Varysov. Los asesinatos nunca se resuelven. La muerte del canciller Dimitrov es el primer paso de la pérdida del control mundial por parte de Rusia. En la URSS se disuelven facciones rivales en busca de poder. Las guerras que estallan por todo el mundo causan millones de muertes. La nueva libertad permite a Mir-12 crecer en fuerza e influencia. No solo continúan luchando contra los ejércitos rusos, sino que también inician la caza del asesino del Dr. Varysov. A día de hoy, no han tenido éxito en esta búsqueda. Al llevar el DMT lejos de Catorga-12, la singularidad se vuelve inestable. Una enorme explosión destruye la costa este de Rusia, alcanzando el estado prisión de Alaska. Un grupo de criaturas de Catorga-12 escapa al continente ruso y destruye a Nueva China. Se oyen rumores sobre un ejército secreto que ha conquistado parte de los antiguos Estados Unidos. Su líder es un personaje misterioso. Se dice que no tiene piedad con quien se cruce en su camino. Se cree que sus planes incluyen la dominación mundial y sus seguidores aumentan día a día. Hay quien dice que tiene un poder increíble, como si controlase la mano de Dios. Honestamente el final favorito. ¡No, déjame cortar la escena! Ahí está. Ok, entonces, tenemos que darle a... ¿Qué repartida puede ser? Es una cosa que siempre nos vamos a poner de atrás. Sí, siempre nos vamos a poner de acá y tenemos que comernos bastante escena, como pueden ver. Es otra pieza, ¿eh? El canciller Dimitrovich es el único superviviente de Catorga-12. Cualquier mención a Varyshov es eliminada. Con el DMT en vuestro poder, Dimitrovich y tú controláis la singularidad. Catorga-12 se vuelve vital en el último esfuerzo de Dimitrovich para eliminar todo resto de rebelión contra su liderazgo. Como comandante de los ejércitos, conviertes a las fuerzas de Dimitrovich en una máquina bélica imparable. Incluso entrenas a algunas criaturas de la isla para el combate, como primera oleada de asalto en las grandes batallas. Millones de personas son esclavos. Con todo el poder de la singularidad y tu posición al mando de las tropas, elimináis todos los núcleos de resistencia. Al principio la Mir-12 representa un problema, pero con el DMT de vuestra parte, no tiene ninguna posibilidad. En los años siguientes aparecen tensiones en el liderazgo de la dictadura rusa. Tu conocimiento de las armas avanzadas y tu control del DMT hacen que tus apoyos aumenten y hay quien cree que eres más popular que el propio canciller Dimitrovich. Dimitrovich se da cuenta y comienza un programa de desarrollo de armas secretas en los antiguos Estados Unidos. Incluso se rumorea que ha creado su propio DMT. El conflicto parece inevitable y el mundo se encuentra de nuevo con una guerra fría entre dos superpotencias. Este final es súper loco. En plan, ahora Dimitrovich está moriendo nosotros en la unión subida de cabezas. Vi caballas. En cada partida... Ups, lo siento, falla. ¿Pero what? Ahí está. De hecho, ahí lo matamos otra vez. Pero esto no cambia nada. Para corregir la historia, debe retroceder en el tiempo y evitar salvar a Dimitrovich en el edificio en llamas. ¿Qué pasa si me dejamos de yo, pa? ¿Qué pasa si me dejamos de yo, pa? ¿Me caen esto en la caja, seguro? Renko, para. ¡No dejes que a Dimitrovich! ¿Esta reinició en serio o qué? ¡Renko, para! ¿Si matamos a Dimitrovich? Nada. Tengo que matarnos así o así. ¿Qué pasa? Me dan el estandarte, ¿no? También no le insignia, ¿no? Recuerden que Devlin estaba usando un escrache, ¿no? En el principio. Y las letras también. ¡Nunca me canso de ver esto! Martillo 2-1, Martillo 2-1, falsa alarma. Repito, falsa alarma. Misión abortada. Vuelvan a casa. ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Aquí nunca pasa nada interesante! ¿Eh, camarada? ¿Camarada? Ya la estatua no es una voz. El favorito. Supuestamente el final, ¿bueno? Estaba unido y yo no he citado ya. Es Rusia. Pero bueno, todavía falta una cosa. Yo sé que quiero ver los créditos para ver el art de este. El concept art. Pero bueno, ¿qué desapareció el Singularity del juego? La verdad que honestamente siempre me gusta jugarlo otra vez. Probablemente en dos años lo voy a jugar otra vez. Lo voy a jugar otra vez. Esta si la vio esto No, vieron eso, no? Seguro que había contenido eliminado Este si lo vio Ese problema es el araña, aunque no creo Eso tampoco lo hemos visto Esa criatura tampoco la hemos visto Conceptos de Katherine Eso se que no lo vimos Un mecha para las tropas espectras Eso si, creo que es el convertido Pero un poquito mas modificado El revertido Eso no No Ya os digo, el juego iba a ser muchísimo más grande Más largo Eso tenía pinta de que explotaba Un suicida o algo así Wow, WTF Esas son las arañas No aparecía pero Realmente el concepto principal Especial tan Especial tan Especial tan Especial tan Especial tan No, no El oso ese No se si lo mostré Está en la cafetería Creo que si, creo que le leí todas las notas No se si, creo que es Varyself Nooo Ese es el boss Probablemente Y ese es repetido Ehm Ehm Ya se está repitiendo ¿Quién está ahí? Esa es ¡Cadre! A mí no, 150 55, ¿no? 52 Si, si me lo recuerdo es el 55 Bueno, Catherine está bastante mal herida Está desangrando Y se va a poner Skrieg Si se trata de la herida Ahora, esta escena es bastante interesante Porque Catherine es parte de Mir 12 Y ella viene para acá Sabiendo que se puede viajar al pasado y al futuro Y escribe el documento por el cual su organización se basa O sea, el documento que ella cree Ella lo escribe ¿Sabes lo que es eso? O sea, en plan Tú escribes, o sea, tú Te reclutas a un dogma Crees en sus principios y tal Luego viajas al pasado Y escribes ese dogma Para repartirlo Pero te enteras De que ese dogma Es el dogma que tú escribiste Es el dogma por el cual te registe Por lo cual Tú eres la que tú crees ¿Sabes? Es lo raro Del viaje en el tiempo Pero bueno, gente Espero que te aporte Este display, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima Cuidense, un saludo Y chao Espero que todo le hayas gustado Este display